Y que siga la música, raza. Muchísimas gracias por estar aquí, en el lugar correcto, donde tenemos en la programación lo mejor de la música regional de México. Y aquí llegan los comandantes de China, con el comandante mayor, Rosendo Cantú. Este es el éxito. Ella forma parte ya también de nuestra onda. Ella es una nueva vaquerita que la tenemos aquí en la cámara. Por favor, ahí estamos. Bienvenida, Susana, o Susan, ¿cómo dijiste? Susan. Susan, bienvenido, Susan. Gracias. Entre la vida y el alma. Vámonos con Rosendo Cantú y los comandantes de China. Música Entre la vida y el alma. Ahí me lavo el puñal. Música Entre la vida y el alma. Ahí donde duele más. Música Cuando me dijo que amaba las excelencias de mi rival. Música Entre la vida y el alma. Música Entre la vida y el alma. Música Ahí me lavo el puñal. Música Música Entre la vida y el alma. Tenemos una señal. Música Música Donde perdemos la calma. Música Donde nos hacen llorar. Música Música No creo que me hayas querido. Con intenciones de hacerme mal. Música Pero es la parte más débil. Música Música Entre la vida y el alma. Música Música Ahí me lavo el puñal. Música 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 Ya vieron si no está arriba del toro, de lejos